Irreconocible y con un cambio físico espectacular, Mario Casas nos ha confesado el motivo de este drástico cambio en exclusiva para nuestras cámaras de Europa Press. Sí, hambre es al final más o menos desde agosto, he perdido unos 12 kilos o así. Lo que hago es cuando veo que me da bajón como piña y así estoy como estoy ahora, con un chute que te cagas. El actor está inmerso en el rodaje de su nuevo trabajo, el fotógrafo de Mauthausen, una película dirigida por Marta Argarona, productora del Orfanato o Los ojos de Julia, y en la que el intérprete es el principal protagonista. Bueno, desde que él está dentro del campo cuando empieza la peli lleva unos pocos meses y sí el ir poco a poco aprendiendo alemán, es decir, son cuatro años supuestamente lo que pasa y aprender, ir poco a poco evolucionando en el alemán y llegar hasta el final que el personaje lo habla bastante bien. Entonces, esa evolución para que el público siga esta historia desde Francesbos. Mario Casas, a sus 31 años, puede presumir de haber conseguido un sueño y, por supuesto, recoger los éxitos de años de duro trabajo. Un amplio abanico de personajes muy dispares han sido los que han forjado su carrera y ahora se enfrenta a un nuevo reto. Una historia fantástica que debe ser contada y para mí es un orgullo como actor y como persona, sobre todo, el que me den la oportunidad desde mi mirada, desde mi cuerpo, el poder construir este personaje y contar esta historia que creo que la gente debe conocer. Reconoce que últimamente echa de menos la televisión, ya que su carrera está proyectada hacia la gran pantalla. Sin embargo, no descarta algún día formar parte de alguna serie que le resulte interesante.